Lola y Lola La sustancia es caña, tuve que sembrar Y la tuve que cortar, y la tuve que cortar Por un mísero salario Largas jornadas a diario En esclavitud parcial, en un taller industrial Yo que obrero proletario Obligado a madrugar A las tres de la mañana Que queda tierna y temprana Vacas tuve que ordeñar Hoy estuve que enyugar Hoy estuve que enyugar A los claros de la luna Y aunque de rústica cuna Ya hice muchas tareas Y aunque nadie me lo crea No tengo por gran fortuna Lola y Lola y Lola y Lola y Lola Cuanto alagro me inicié Cuanto alagro me inicié Tomé el timón del arado Y cultivando los prados En abundancia sembré La tierra que cultivé La tierra que cultivé Nunca fui su propietario El agro cayó en precario Lo tuve que abandonar Para mi proletría Trabajé en el campo agrario Lola y Lola y Lola Lola y Lola y Lola Lola y Lola y Lola Cuanto alagro abandoné Cácticamente empujado Solte el timón del arado Y abatido me encontré Milenitivos fue ayer Milenitivos yo ayer Quizás tal vez por fortuna No empecé mi humilde cuna Comencé otro campo a dar Ideas comencé a sembrar Cultivando con mi pluma